Somos dos de sobrar y esta canción es para ustedes, Mujer 52 Casi ganamos, estuvimos cerca de recuperar el garage, tan cerca Tranquilo Hunter, no se trata de garage nada más, hicimos lo que pudimos y creamos una banda Es que, es que, yo ya no puedo, a Brad aguantar, se cree camarero pero es un odioso que se va a disfrazar ¿Cómo me pondrás? Ven conmigo a jugar, ven conmigo a jugar, ven conmigo a jugar, ven conmigo a jugar, ven conmigo a jugar